Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis? Yo hoy un poquito tomado de la voz, como veis. Parece una voz cavernosa porque estoy bastante resfriado, pero muy contento porque hemos llegado a ese episodio ansiado, el episodio 300 de este podcast. Así que bienvenidos y espero que lo disfrutéis. Antes, como siempre, avisos parroquiales. Pues ya sabéis que este sábado, a las 8 de la tarde, publicaré el vídeo de la última carrera en la que he estado. Ese trail de las escarigüelas de lata A, de la Alpujarra Granadina. Un trail que no os podéis perder el año que viene. Ha sido precioso, bellísimo y además nos cayó una manta de agua que, bueno, ya estáis viendo en mi voz cómo acabé, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy contento y creo que ha quedado un vídeo muy bonito, así que echadle un vistazo. Bueno, pues hoy, para hacer ese episodio 300, vamos a hacerlo pues con una entrevista que sé que os gustan mucho a todos los oyentes y a todas las oyentes. Y hoy, pues pensemos un poco en, vamos a ver, pues ¿a quién no le ha molestado alguna vez sus pies cuando está corriendo? ¿Quién no ha tenido fascitis? ¿Quién no ha tenido pues alguna molestia, no? Y actualmente, más todavía, ¿no? Con el auge de las placas de carbono, de las que ya hemos hablado en alguno de los podcast, pues en el pelotón de los atletas populares, quiero decir, ese auge, pues ha llevado a que muchos podólogos, pues digan que se están forrando con problemas derivados en los metatarsos de estas personas. Entonces, bueno, de todas esas cosas, pues quiero dar un poco de luz, aportar un poco de luz con nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros a Víctor Pozas, que es doble, tiene una doble titulación en lo que es fisioterapia y podología, nada más y nada menos. Y vamos a hablar con él sobre todos estos temas y además sobre una investigación muy interesante que está haciendo y en la que podéis todos y todas echarle una mano. Yo ya le he echado mi mano, es muy sencillo, y ya veréis que luego en la caja de descripción tenéis todo lo necesario para echarle esa mano. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a Víctor y vamos a empezar, pues, bueno, conociéndolo. Hola Víctor, ¿qué tal estás? Hola Pablo, encantado de estar aquí, darte las gracias por la invitación y la enhorabuena por los 300 episodios. Pues muchas gracias Víctor. Muy bien, mucho ánimo a seguir. Pues a ver, yo soy, actualmente soy estudiante, me queda un mes para finalizar mis estudios de podología porque curso el doble grado de podología y fisioterapia, que son cinco años, entonces me queda aún el quinto año de fisioterapia. Y un poquito así por encima, mi historia es que yo era un chico que no es que no le gustaba estudiar, sino que no tenía la motivación para estudiar. Pero yo realizaba fútbol y tuve una lesión en el esquiotibial y acudí a un fisioterapia. Y la verdad es que el trato con el fisioterapia fue tan espectacular que decidí buscarme el estudio de fisioterapia. Con la tan mala suerte de que al realizar la PAO no me dio la nota para entrar a la universidad pública. Entonces estuve todo el verano con mis padres comparando varias universidades y yo tenía en la cabeza que quería hacer fisioterapia. Pero surgió la oportunidad de realizar la doble de podología y fisio y mis padres me dijeron, por un año más, ¿qué te cuesta? No te va a costar nada un año más estudiar y tienes dos carreras. Y aquí estoy, ligado. La verdad que es muy buena opción, yo creo, tener las dos titulaciones. Además, que van muy ligadas. Al menos, por ejemplo, en nuestros oyentes, al final siempre si puedes ir al fisio y además tu fisio entiende de podología, pues es mucho, mucho mejor. La verdad, es muy interesante. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos, Víctor, que esto no acaba más de empezar. Sí, la verdad es que tener la doble titulación de podología y fisio es muy interesante porque no te cierra solamente al estudio del pie, sino que englobas las patologías. En este caso me vienen pacientes a las clínicas de patologías del pie, pero englobamos más hacia otras estructuras del cuerpo, como por ejemplo cadera, rodilla y tobillo. Nos centramos más en las tres articulaciones. No solo nos quedamos en el pie. Entonces tenemos una visión más global del cuerpo. Hay investigaciones ahora que están relacionando el cambio de la mordedura de la boca con la patología del pie o la inversa. Cambio de pisada del pie a patología de la boca. Sí, sí, al final. Es un trabajo muy interesante. Es verdad, es muy, muy interesante. Yo hace ya como dos años que duermo con una férula. La férula solo ocupa la parte superior de los dientes y la verdad es que descanso mucho mejor y no tengo lesiones de ningún tipo en cuanto a mis articulaciones más bajas, podemos decir, desde la cadera, la rodilla, el tobillo o el pie. Así que, bueno, pero me gustaría hablar contigo acerca de esa investigación que estás haciendo y luego ya preguntarte sobre temas específicos. Pero cuéntanos, porque creo que es muy, muy interesante y cómo nos pueden ayudar los oyentes. De acuerdo. Pues a ver, yo llegué al principio de curso con tres ideas de trabajo de 100 de grado y en la asignación de tutor, que fue más o menos en octubre, les puse las tres ideas. Él se quedó con una idea que era, básicamente, mi idea era hacer un estudio de mercado de una zona, de una población, saber cuántos podólogos hay y hacer a través de una encuesta conocer qué necesidades tiene la población de ese territorio. ¿Qué pasa? Que mi profesor me dijo, es muy buena idea, pero hay un problema. Estudias podología, no estudias marketing. Esto que quieres tú es un estudio de mercado. Entonces me dijo, vamos a meditarlo y salió la idea de mi TFG, de mi investigación, que es evaluar si la salud de tus pies afecta tu calidad de vida, tanto beneficia o perjudica. Interesante. Hombre, yo creo que sí, pero bueno, seguro que hay mucho más que cortar. Sí, de momento tenemos 2.340 encuestados de toda España. La encuesta que estamos realizando está validada y es estándar oro, o sea, que sirve para investigaciones. Para investigaciones, entonces está validada, ha pasado un comité de ética, es completamente anónima la encuesta. Así que animo a realizar la encuesta para llegar a 3.000, por lo menos. Y la semana que viene cerramos la encuesta ya. La encuesta la vamos a dejar en las notas del episodio, ¿vale? Tanto si lo estáis escuchando en todas las aplicaciones de podcasting, como Apple Podcasts, Evox o, por ejemplo, Spotify, pero también si lo estáis escuchando en YouTube, lo tenéis en la caja de descripción. Es un enlace y entráis, ¿vale? Y podéis rellenar la encuesta. Como ha dicho Víctor, es totalmente anónima y vamos a ayudar a conocer si eso, si la patología en los pies afecta a nuestra calidad de vida, ¿no? Y creo que es muy, muy interesante. Sí, al fin y al cabo la encuesta tiene unas variables que son conocer la salud general del pie a través del calzado, el dolor y la salud y la función de tu pie. Y luego vamos a intentar relacionarlo con la salud emocional, ver cómo afecta o beneficia la salud de tus pies, en tu salud emocional, relaciones sociales, etc. Es muy interesante. Seguro que emocionalmente a un corredor o a una corredora el tener una fascitis plantar le afecta muy mucho. Sí, es simplemente el ejemplo de una ampolla. Ya afecta muchísimo. O sea, con algo tan simple como es una ampolla o una una encarnada, al corredor le afecta muchísimo en su rendimiento. Y si ya hablamos de la fascitis plantar... Claro, claro. Por ejemplo, en una carrera de ultradistancia, tener una ampolla o algo que te imposibilite o que te moleste, sobre todo por el hecho de ser muy repetitivo, ¿no? Esa molestia te puede hacer abandonar una carrera. Vamos, a mucha gente le ha pasado, la verdad. Sí, claro. Obviamente, es que las ampollas son muy dolorosas. Y si no se tratan, hay que tener cuidado. Bien. Bueno, Víctor, pues esperemos que nuestros oyentes rellenen la encuesta y lleguéis a esas 3.000 o más, incluso, respuestas. Bueno, y vamos a empezar a preguntarte como casi, casi podólogo, ya fisio, un poco, ¿qué piensas de esa tendencia de las placas de carbono en los pies de la gente, de la gente popular? ¿Y qué crees, desde el punto de vista podológico y de la fisioterapia, lo que está ocurriendo? Pues, desde mi opinión, desde mi punto de vista, yo creo que el uso de placas de carbono en las zapatillas de corredores es simplemente una moda que se ha puesto, ya que los corredores de elite la llevan. Es verdad que los corredores muchas veces se llevan por tendencias, o sea, compran zapatillas por tendencia, pero cada corredor tiene una manera de correr, una biomecánica distinta. Entonces, la placa de carbono está diseñada para gente con ritmos muy altos, como son los corredores de elite. Un corredor popular, si no llega a esos ritmos por los cuales la zapatilla está diseñada, va a producirles unas ciertas patologías, como antes has dicho, sobre todo en la zona metatarsal. Claro, porque esa zapatilla está pensada para ser doblegada, podemos decir, o doblada esa placa, para que genere el impulso que se busca con una serie o con una, podemos decir, un tipo de, una potencia específica que se genera gracias a ir a esas velocidades. Pero claro, ir a una velocidad mucho menor está implicando que no realizamos esa potencia contra el suelo y entre medias la zapatilla, con lo cual no somos capaces de doblegar esa placa y al final es lo que está generando esas lesiones en la zona metatarsiana. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Luego, además tenemos también que, como bien has dicho, la placa de carbono simplemente hace de palanca. Entonces, si tú no llegas a ese ritmo o incluso tienes una manera de correr de retropie, digamos que el primer contacto es con el talón, esa fuerza la plantilla de carbono no la realiza, sino que te retrasa. Entonces, hay que tener en cuenta y siempre yo recomiendo acudir a un podólogo especializado en el running para que te diga exactamente qué manera tienes de correr, cómo mejorarla y qué zapatillas de utilizar. Porque no siempre está recomendada la placa de carbono. Claro, entonces tú crees que, bueno, cada persona tiene una manera específica de correr y claro, no podemos dar como recetas generales, ¿no? Correcto, cada persona es un mundo, hay quien de utilizar el tratamiento y tras ese estudio de la pisada que hemos comentado, incluso el análisis de la macha y biomecánica, recomendaremos tipos de zapatillas, incluso podremos reeducar esa carrera. Y entonces, me gustaría hablar también de cómo llevar una buena salud de tus pies siendo corredor o corredora. Pues a la hora de ser corredor y corredora, es tan sencillo como acudir al profesional indicado, así como píldoras generales. Claro, ¿qué puede hacer la gente en su casa, todos los días? O no sé, un día sí, un día no, o algo así, ¿no? Pues mira, todos los días lo que yo recomiendo es tener tus pies hidratados con crema de urea, ya sea el 10 o el 20%, porque así evitaremos muchas lesiones y además la piel será más elástica. Evitaremos sobre todo ampollas, que son grandes lesiones y muy comunes. Luego, también podemos, como bien has hablado en diferentes podcasts, educar sobre alternar la zapatilla, porque no es lo mismo utilizar una zapatilla y entrenas todos los días de la semana que tener dos zapatillas e ir alternando. Porque al final, si utilizas la misma zapatilla todos los días o tres días a la semana o cuatro días, esa zapatilla se va a desgastar antes, tú vas a seguir utilizándola y te va a lesionar porque el material ya no está haciendo su función. ¿Y crees que es adecuado o es beneficioso para nuestros pies el utilizar calzado minimalista? A ver, yo me voy a mojar, yo soy partidario de utilizar calzado minimalista, pero también soy partidario de utilizar calzado específico para cada deporte. Por ejemplo, si realizas tenis, fútbol o baloncesto, vas a utilizar ese calzado, porque está diseñado para ser utilizado en ese tipo de deporte, pero luego, conforme acabas ese deporte, utilizarás el calzado minimalista. ¿Por qué? Tiene muchos beneficios el calzado minimalista porque estimulas el pie y fortalece la musculatura. Sí, yo por ejemplo, más o menos todo el día llevo calzado minimalista, excepto cuando voy a correr. Cuando voy a correr ya me pongo las zapatillas específicas, no de correr que me toque ese día. Pero, por ejemplo, a la oficina o demás, pues llevo unas Merrell Trail Gloves, que son un modelo minimalista de Merrell, y además las tengo en color negro, con lo cual me sirven como calzado para ir a la oficina o a la calle, como un zapato. Y la verdad es que muy bien, porque yo tengo esa sensación del pie muy fuerte, los dedos muy bien separados, muy amplios, y me permite, creo, utilizar cualquier tipo de zapatilla sin notar mucha diferencia entre unas y otras. En el sentido de, a mi musculatura no le surgen problemas por usar hoy una zapatilla con drop 4, o una zapatilla con drop 8, o una con drop 0. No tengo ningún problema. No sé si eso viene derivado, y es lo que te pregunto, por el usar durante ya muchos años ese calzado minimalista durante todas las horas que no estoy corriendo. Sí, yo pienso que va muy ligado, porque la gente que empieza con calzado minimalista o calzado repetuoso, suele tener mucha patología, porque no se acoplan, digamos, a ese calzado de manera gradual. Directamente se pone el calzado toda la semana o todos los días, a todas horas, y el pie es cuando sufre, porque está acostumbrado, como me has dicho, a amortiguaciones, a drops, a zapatillas estrechas. Tu pie no está adaptado para ese tipo de calzado minimalista, entonces, ¿cuándo vienen los problemas? Hay que hacer una adaptación gradual a ese calzado, como bien te has dicho, que has estado años, y ahora te puedes poner cualquier tipo de zapato porque tienes la musculatura hecha, y sin problema vas a tener, no vas a tener ningún problema. Para el tema de running sí que es verdad que hay gente que defiende que ese deporte, digamos, que es primitivo, no lo hemos inventado nosotros, por eso no se necesita una zapatilla específica. Pero yo soy partidario de, si tú utilizas para running o caminar o el deporte que sea, o hacer marcha, te recomiendo utilizar la zapatilla deportiva y luego cambiar a minimalista, porque vas a tener mejor rendimiento. Sí, sí, yo la verdad es que creo, a ver, yo estoy muy acostumbrado a correr con esas merrell, pero sé que las carreras que hago, si las corriera con esas merrell, por ejemplo, minimalistas, no podría ir al ritmo con el que, por ejemplo, fui este fin de semana con otras merrell que no son minimalistas, quiero decir, ¿no? O sea, me permiten, pues, impactar sobre piedras y hacer que de la otra manera tendría que ir mucho, mucho más cuidadoso en las bajadas, en todo, ¿no? Aunque se pueda intentar y se pueda hacer, por supuesto, hay gente por ahí todavía que corre descalza, ¿no? Pero claro, los ritmos te obligan a hacer y hacer las cosas de una manera diferente. La zapatilla está hecha para mejorar tu rendimiento, nada más. Sobre todo, y si nos llevamos a la planca de carbono, el objetivo principal es mejorar el rendimiento. Ya está, no tiene otro motivo. Totalmente. ¿Y qué más consejos nos puedes dar para que, por ejemplo, no se produzca o no una persona no contraiga, se puede decir, o tenga una fascitis plantar? ¿De qué depende que una persona pueda tener una fascitis? La fascitis plantar suele estar ligada, generalmente, a un cambio de zapato nuevo, o sea, estar acostumbrado a un tipo de zapato y luego radicalmente cambiar a otro tipo de zapato, como puede ser un zapato convencional a pasar al minimalista. En ese cambio puede pasarte fascitis plantar. Otra causa muy general es la sobrecarga, el sobreuso. Si tu cuerpo, por ejemplo, yo con mi novia estoy empezando ahora a salir a correr, ella nunca ha corrido en su vida, y su motivación era empezar a correr como loca. 5, 6, 10 kilómetros, yo le dije a él, si sobrecargamos tu musculatura, se va a lesionar antes, porque tu cuerpo no está acostumbrado a esos ritmos, a esa sobrecarga y a esa carga. Entonces, vamos a ir poco a poco, gradualmente te va a enseñar a correr, vamos a empezar a correr bien, y tu facia plantar no se va a lesionar. Muchas veces está ligada a la carga, al exceso de carga. Sí, seguramente al ir un poco por encima de lo que necesitas hacer, ir más rápido de lo que quieres para avanzar en el deporte. Sí, claro. A nosotros nos vienen muchos ejemplos de corredores amateurs o populares, que nos vienen con dolor de fascitis plantar, y le preguntan, ¿pero tú cuándo has empezado a correr? Ah, pues yo empecé a correr hace una semana y ya llevo 10 kilómetros por día. Y yo, claro, primero había que estudiar cómo corre este chico, y lo primero es educar, porque educar es el pilar fundamental. Y le educamos sobre que tú nunca has corrido en tu vida, tienes que aprender a correr, aunque por muy tonto que parezca, no sabemos correr bien. Sabemos correr, sabemos huir, sobrevivir, pero correr bien es muy difícil. O sea, lleva años de entrenamiento. Yo tengo compañeros que hacen triatlón, y llevan 10 años, y ya me dicen, aún me falta mucho por mejorar. O sea, hay que adaptarse a las cargas y la manera de correr. Totalmente, coincido totalmente, al 100%. Y además, yo suelo decir que no hay que correr para prepararse, sino que hay que prepararse para correr. Porque es importante estar en forma para empezar a correr. Empezar andando, ejercicios de fuerza, y acondicionar un poco el cuerpo antes de ponerse directamente a correr. Empezar con cacos, caminar, correr, y siempre a un ritmo muy, muy suave, que vayamos creando esa capacidad aeróbica, que es lo que necesitamos en un deporte de resistencia. Es muy importante, muy importante. O en otras partes, ¿no? Sí, un ejemplo muy simple y visual es la disimetría. Tener una pierna más larga que la otra. Es muy simple. O sea, te viene un paciente que dice, se me carga mucho la pierna izquierda. Ah, pues vamos a mirar si tienes una pierna más corta que la otra. Y si da positivo el test, significa que tienes una pierna más corta que la otra y te va a dar problemas no solo en la cadera y rodillas, sino también en el pie. Están muy ligadas las tres articulaciones. Están muy ligadas. Sí, además, el tema de la cadera es muy importante en los corredores y no se tiene muy en cuenta todo lo que es la articulación de la cadera y el trabajo de la musculatura que, pues, los rotadores de cadera, los músculos como el glúteo mayor y demás que mantienen todo lo que es la estructura. Creo que es algo fundamental y no sé si a vosotros os llegan gente, como yo digo, con, por ejemplo, el glúteo inactivo, ¿no? Que hay una prueba de fisioterapia que es muy sencilla, ¿no? Poniendo a la persona de una manera y viendo cómo su glúteo es que está totalmente inactivo. Ese test es muy simple. Simplemente poniendo la patacoja y ves como que la cadera cae. Significa que el glúteo medio, que es el encargado de estabilizar esa marcha y esa marcha y esa biomecánica del corredor, está inactivo. Lo más importante, siempre que vienen a clínica, lo que abordamos, empezamos siempre por el glúteo medio. Con ejercicio del glúteo medio se mejoran muchísimo, además, los dolores. Y es el gran olvidado del glúteo medio. Sí, sí, totalmente. Sí, además, tenemos que tener también en cuenta el core y estabilizarlos de la espalda. Muy importante también para el corredor. Sí, totalmente, por la posición, ¿no? Y más los que corremos trail running, cuando estamos subiendo, encorvamos la espalda para apoyarnos en las rodillas y demás, es fundamental el trabajo. Muy bien. Bueno, Víctor, la verdad que es un tema apasionante la cantidad de distintas historias que puedes ver en consulta. Patologías que, al final, son una historia de una persona que hace las cosas de una manera y que eso ha derivado en una molestia, en una pequeña patología o gran patología que hace que, claro, que no pueda desarrollar el deporte que le gusta y eso genera bastante estrés en la persona. Sí, sí, la verdad es que, ligado a mi investigación, por ejemplo, si un corredor empieza a correr, a correr, a correr y se siente fatigado o lesionado, va a afectarle no solo a nivel biomecánico y en la marcha, sino a nivel mental. O sea, va a estar muy perjudicado a nivel mental a la hora de ir a correr o hacer una carrera. Dice, no puedo, no puedo, porque me he lesionado y no puedo, no siguen. Y se hunden, se hunden, los corredores se hunden. Así que aquí hay que hacer un llamamiento al trabajo multidisciplinar, no solo trabajar como podolo de edificio, sino trabajar redactador, psicólogo, médicos, lo que sea, logopede incluso, terapia ocupacional, muy importante. Tener un trabajo multidisciplinar para abordar estos tipos de casos. Sí, sí, porque al final si vinculas demasiado tu vida a este deporte, a este hobby que tienes, hablando siempre de corredores populares, pues claro, puede llegar a, el no poder hacerlo puede llegar a generarte un estrés muy importante y saber lidiar ese estrés a veces no es fácil. Sí, sí, ahí entra el papel del psicólogo o psicóloga, que es fundamental para estos casos, es primordial. Bueno, pues Víctor, no sé si nos quieres contar algo más acerca de tu investigación para que los oyentes tengan todavía más información antes de rellenar esos formularios. Sí, si queréis os explico alguna pregunta que hay. Básicamente pregunta mucho sobre la autopercepción de tus pies y de la salud de tus pies y cómo englobarías y clasificarías esta salud de tus pies. Luego también hay alguna pregunta de estado emocional, si te afecta a tu estado de vida esta patología en los pies o no, o no te afecta. Por ejemplo, una pregunta es si te afecta en tu trabajo la salud en los pies o dolor en los pies. Luego preguntan muchas veces sobre si has tenido dolor punzante o agudo o crónico durante una semana, la semana anterior o hace un mes. Es muy importante. Significar agudo, subagudo y crónico. Además, también hay unas preguntas, tres o cuatro preguntitas de calzado, que es muy importante, sobre si puedes encontrar el tipo de calzado que a ti te gustaría y si no puedes, por qué. Es un tema muy importante del calzado porque, como antes he comentado, el calzado simplemente va por modas. Porque el objetivo del calzado, la creación del calzado fue por protección, por el frío y por el calor, para proteger nuestros pies del frío y del calor. Entonces, el calzado se ha ido adaptando a la sociedad. Por eso es estrechito, porque estéticamente es mejor. Entonces, hay que educar mucho sobre el uso del calzado. Utilizar calzados de horma ancha es fundamental para prevenir patologías. Es una patología muy importante. Sí, sí, eso lo tengo clarísimo. Vamos, yo llevo años usando calzado de horma ancha, tanto, ya te digo, tanto en el día a día como en las zapatillas de correr y no lo cambio por nada. Eso, vamos, la liberación que yo tuve hace años en mis dedos y cómo se han ido ampliando los dedos. Y, bueno, luego, por ejemplo, en casa estoy siempre descalzo, totalmente descalzo, ¿no? Entonces, yo eso no lo cambiaría por nada, la verdad. Muy bien, muy bien. Aquí estoy una del pie. Un señor mayor de 85 años creo que era. Mire, usted muy bien por caminar, pero venía con una patología de neuroma de Morton. Uf, ya le hemos dicho. Esto va producido por este tipo de calzado porque es una isquemia del nervio y un calzado estrecho provoca esa isquemia. Entonces, hemos estado educándole sobre que para caminar utiliza la patología deportiva de horma ancha y de telita para que no te apretes los dedos. Muy importante el abordaje hoy. Sí, sí, es que esa educación, ¿verdad? Es fundamental, fundamental. Bueno, pues ya sabéis que calzado de horma ancha, si queréis evitar ese neuroma de Morton, que algún amigo lo ha tenido y la verdad que lo ha pasado bastante, bastante mal. Sin más lejos, tenemos hace unos días a la reina Leticia. Tuvo este problema, que en una ceremonia tenía que estar sentada porque tenía mucho dolor por el neuroma de Morton. Eso por los zapatitos tan bonitos que lleva, ¿no? Exacto, hay que educarle también a la reina Leticia sobre el calzado. Muy importante. La verdad es que es verdad que hay gente que ve el calzado de pala ancha y demás, lo ve feo, pero claro, yo llevo tantos años usándolo que para mí no es feo, es normal. Pero es verdad que te lo dicen, parece muy ancho, son muy tal. Yo ya me he acostumbrado y es que me veo hasta bien con ellos. Es otra cosa, ¿no? Si me quiero poner algún zapato más estrecho, me lo pongo y digo, qué cosa más horrible, no puedo ir en esto, no puedo ir en esto. Claro, porque los dedos ya no te aguantan ahí dentro. Es una cosa, la verdad, cuando los tienes muy amplios, no te aguantan dentro de un zapato muy estrecho. Sí, te comprendo. A ver, básicamente eso viene de educación y hemos conseguido que, poco a poco estamos consiguiendo que, la gente deje de utilizar calzado estrecho y deje esa moda de calzado tacón alto a pasar a un calzado respetuoso. También es verdad que antiguamente, o sea, hay una idea de que antiguamente el calzado respetuoso era muy feo y estoy de acuerdo, parecían, a nosotros nos han puesto fotos y parecían zapatillas, o sea, zapatos de payaso. Pero actualmente están habiendo mucha innovación. Empezó con los peques, con los niños. Y ahora están desarrollándose zapatillas de calzado respetuoso en adultos. Están habiendo muchos proyectos muy buenos. Sí, sí, la verdad es que no tienes más que entrar en Amazon y hay un montón de marcas que venden, además, a precios muy, muy populares, calzado que puedes usar para tu día a día y totalmente, pues eso, de pala ancha. Lo más importante es que es bonito. Están haciéndolo bonito, por lo menos. Están innovando y los hacen bonitos. Poco a poco estamos ahí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, es bonito y no son caros, que eso también es importante. Es muy importante. La verdad es que hace años sí que el zapato minimalista era bastante, bastante más caro, claro, porque se fabricaba poco y había menos. Pero es verdad que ya no... Si los quieres para eso, para el día a día y demás, en 50, 60 euros tienes cosas muy, muy chulas. Para ir a la oficina, para vestir, sin ningún problema. Bueno, Víctor, pues no sé, ha sido un placer tenerte aquí en este episodio 300. Hemos hecho una cosa especial, diferente a lo que suelo hacer últimamente. Y bueno, darte voz para que puedas completar esa investigación, que llegue a buen término y que, pues, vamos a ver qué datos arroja, ¿no? Sería interesante cuando la termines, si quieres volver por aquí y, pues, darnos un poco el parte, ¿no? De cómo ha salido y los resultados, ¿no? De ese estudio, porque creo que puede ser muy, muy interesante. Sí, yo encantado. Yo acepto la invitación, encantado. Además, vamos a ver si publicamos el artículo en revistas oficiales científicas. Estamos viendo ahí si lo publicamos al final. Y yo pienso que va a quedar una investigación muy chula. Luego también lo podrán ver en mis redes, porque pienso hacer muchos vídeos explicando el artículo, segurísimo, y dando voz a esa educación. Cuéntanos dónde, claro, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram y en TikTok. Instagram y en TikTok me llamo igual, que es barra baja vital pie. Muy sencillo el nombre, muy pegadizo. Y ahí es mi canal habitual por el cual educo a la gente y por el que me expongo. Muy bien, pues oye, yo espero que si publicáis el paper me lo envíes, ¿vale? Que muchas veces me las veo y me las deseo para encontrar los papers con los que hago los contenidos. Estoy suscrito a muchas revistas, pero uno no se puede suscribir a todas, que vale una pasta. Y la verdad que tener papers así directamente de los autores estaría muy, muy bien. Sí, claro. Mi idea es la investigación hacerla pública. O sea, quien me la pida, proporcionársela sin ningún problema. Esa es mi idea. Otra cosa es que me dejen, pero yo pienso que la salud tiene que estar al alcance de todos. Al alcance de todos tiene que estar la salud. Sí, la verdad que eso era algo que comentaba el otro día con Irene acerca de cómo es verdad que la ciencia, al fin y al cabo, que debe estar, y sobre todo la ciencia que yo divulgo aquí, que es temas de salud, de entrenamiento, entrenamiento hacia la salud y demás, cómo eso no está al alcance de la gente de una forma mucho más libre. O sea, yo puedo hacer esto porque, ya te digo, estoy suscrito a una serie de revistas oficiales, a una serie de servicios que me proporcionan acceso a base de datos de papers, pero todo eso me cuesta dinero, ¿vale? Entonces, claro, que la divulgación y que el conocimiento de la ciencia, o lo que tú estás diciendo, ¿no?, de la salud, no pueda llegar de forma libre a la gente, pues es bastante para pensárselo, ¿eh? Es para pensárselo. Sí, yo, mi idea, si alguna vez sigo investigando, es abrirme un canal o de YouTube o de Instagram o de TikTok o lo que esté en tendencia en ese momento y divulgar sobre ciencia. O sea, lo mejor es investigar y que la gente lo sepa. O sea, eso es lo mejor. O sea, la gente que sepa tus hallazgos es lo ideal. Claro, es una cosa que a mí, es que es lo que me mueve porque muchos de los episodios que hago aquí en el podcast o en los vídeos son de eso. Oye, que yo encuentro ese artículo, lo veo, creo que es algo súper interesante y que si no se lo cuento a la gente, es que nadie se lo va a contar. O sea, se va a quedar ahí. Sí, bueno, lo van a saber los cuatro que lo han publicado, los otros que le han hecho las revisiones sistemáticas, etcétera, 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 a las revisiones por pares y poco más. Claro, y descubrimientos tan interesantes como el que publiqué la semana pasada en el canal de YouTube acerca de los porcentajes que te reducen respecto a cualquier tipo de posibilidad de muerte, cierto tipo de práctica de deportes. Si practicas X deporte, tus posibilidades de morir por cualquier causa se reducen en un porcentaje X. Y eso demostrado con una revisión sistemática de 2,6 millones de personas es alucinante. Pues ahí estaba ese paper y me pongo a buscar y nadie lo había comentado. Nadie lo había comentado. Y bueno, pues ahí está. Son investigaciones que tienen que llegar a todo el mundo, a toda la sociedad. A toda la sociedad. Yo se lo comenté a unos profesores que les dije, ¿realmente la intención de investigar cuál es? O sea, porque a mí investigar por mi ego no me interesa. Yo simplemente mi objetivo es ayudar a la gente. Y si voy a investigar para sanar mi ego, no quiero. Quiero ayudar a la gente a investigar y por eso realicé esta investigación porque pienso que se puede extrapolar a tanta gente. Esta investigación y pienso divulgarla por todos lados. Es que es un interés de todo el mundo. Totalmente, pues sabes que aquí tienes nuestro apoyo. Muy bien. Víctor, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este episodio 300. Y ojalá que tengas muchísima, muchísima suerte con la investigación y con lo que te queda para terminar tu grado. Muchísimas gracias. Ánimo, ánimo con todo. Gracias. Y a todos vosotros y vosotras, pues muchas gracias por estar en un episodio más de estos jueves. Que, bueno, pues se agradece muchísimo. Y que, bueno, ya estamos, hemos rebasado esa barrera del 300. Bueno, estamos en el 300 y vamos a seguir hacia adelante. Así que, muchas gracias. Si queréis, pues me podéis dejar una valoración, un mensaje o lo que sea en cualquiera de las aplicaciones de podcasting que estéis utilizando para escucharlo. O también en YouTube podéis dejar vuestro comentario. Sin más, me despido. Os invito a que veáis el vídeo este sábado a las 8 de la tarde, que se publicará sobre el trail de las escarigüelas, para que conozcáis esa zona tan bonita y no os lo perdáis el año que viene. Ha sido la primera edición y ha sido apoteósica. Así que, sin más, muchas gracias por estar ahí y sed muy felices, que es vuestra única obligación. ¡Hasta luego! ¡Gracias!